Hola chicas, bienvenidas nuevamente amigas, a hoy me decidí hacer un video por separado de este cabello y como ya les había hablado en el video anterior de esta pinza que me mandaron y que en verdad me encantó muchísimo, muchísimo en este video principalmente les voy a mostrar este look que me hice pero con esta pinza que fue mi favorita que es la más ligadita y que ya tenía yo ganas de hacerme desde hace mucho tiempo unos chinos apretados como estos y que oh my god, amo, amo este look es súper fácil, súper sencillo, si se toma un poquito de tiempo porque tienes que agarrar los mechones más ligaditos para que se vea mejor, pero nada complicado, es lo mismo, lo mismo como cualquier otra pinza que tú agarras tu pelo y enredas y yo les dejaré todos los links de la tienda donde pueden ustedes encontrar este producto y aparte les voy a dejar un código que me dieron a mi para que ustedes usen y agarren un descuento de 10% es irresistible me, Isabel, creo que es así y bueno hermosa, si ustedes quieren ver como hice este cabello bien chinito, unos chinos bien apretados como estos y con mucho volumen quédense hasta el final del video que ahorita les voy a enseñar así es como se ve la pinza cuando está bien caliente y ya está lista para usar le prende el foquito verde ahora voy a estar separando mi cabello y voy a estar agarrando mechones bien delgaditos entre más delgaditos mejor porque el chinito se va a hacer más pronunciado y voy a estar enroscando y dejándolo solamente por unos cuantos segundos aquí chicas yo ya me puse protector para el calor porque si es muy caliente esta pinza entonces no queremos maltratar nuestro caballito voy a seguir separando por partes como pueden ver hago solamente unas porciones de cabello bien delgadito o sea lo voy separando poco a poquito y separo el cabello que todavía no está hecho hacia arriba como un chongo y empiezo a enroscar con mechones bien delgaditos para que los chinos salgan bien bonitos este paso chicas lo vamos a hacer en todo el cabello el mismo proceso como ustedes pueden ver no es nada de chiste solamente es el tiempo de enchinarlo de enrollarlo en la pinza ya que estamos agarrando muy poquito cabello no estoy usando mi guante pero es muy recomendable usar el guante ya que esta plancha si es muy peligrosa tenemos que tener mucho cuidado con nuestro rostro también las orejas que son las que más se nos queman primero y por supuestamente las manos pero con mucho cuidado amigas no lo hagan arrebatado yo es lo que hice lo hice con mucho cuidado para no accidentarme o quemarme mi rostro más que nada lo que me cuido es más el rostro si tú tienes el cabello muy lacio puedes usar primero un spray antes de empezar la china para que te duren más o se te enrosquen más rápido yo en realidad no usé nada pero lo voy a usar al final y como pueden ver los chinos se ven bien bien bonito hasta la plancha como que da ese brillo en el cabello se hace como el cabello más saludable se ve bien bonito ya llegando en la parte de mi cráneo más hasta arriba si voy a estar haciendo los mechones más delgaditos que pueda porque quiero que se vea bien pronunciado en la parte de mi cráneo de enfrente más que nada ya al final chicas aquí pueden ver lo partí a la mitad pero no voy a estar haciendo una división en mi cabeza voy a estar agarrando un mechón de cada lado y ponerlo a la mitad de la línea ojalá y me explique como pueden ver agarro dos mechones de cada lado y los junto y es así como se va a ver más natural el look y enfrente ya para mi copete lo estoy procurando que los chinos se me vayan hacia enfrente para que también se vea más bonito que tengan una caída más que nada hacia enfrente naturalmente enfrente si me estoy luciendo más porque es donde más se ve y los chinos chicas ustedes pueden ser invertidos unos para enfrente unos para atrás puedes mixearlo o sea como tú gustes ahora si estoy poniendo mucho spray y más que nada en mi cráneo con mis 10 dedos voy a empezar a hacer volumen en mi cráneo más que nada no voy a estar desbaratando mis chinos porque es lo menos que quiero hacer un chino despeinado quiero unos chinos muy definidos entonces me voy a estar concentrando más que nada el cráneo para darle un poquito más de volumen ustedes pueden hacer su cabello como ustedes gusten si lo quieren con mucho volumen pueden desbaratar más chinos partidos a la mitad para que se vea más cabello para que se vean más chinos voy a estar repitiendo de el proceso de ponerme spray y si tú quieres puedes pisar también o sea hacer como más volumen con un peine o un teaser y así es como quedó amigas en verdad este look fue mi favorito necesito probar las otras pinzas para ver a cuál otra va a ser mi favorita pero ahorita por el momento este chino bien marcado bien definido me encantó ustedes pueden usar cualquier pinza también del mercado que no sea esta marca solamente que sea bien delgadita como esta tenaza y van a ver que les va a salir igual como este espero les haya gustado amigas y nos veremos hasta el próximo videito chau